Es mirando, no soy una stripper. Esta será la última vez que escuchemos a Clint Eastwood con su voz especial española. Nos va a costar no oír a Constantino Romero, que le tenía cogido el tono intimidatorio. Aunque sea, le dan a elegir su película favorita como Clint Eastwood. Vamos a quedarnos con los puentes de Madison. Le apetece otro cigarrillo. Constantino Romero se jubila después de 47 años en el doblaje. Sayonara, baby. Él ha prestado voz a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Aunque en su momento no se lo parecieran. Es que Darth Vader llegó a mí sin alborozo. Y yo soy tu padre. El mito no existía todavía. Sin embargo, cuando hizo de 007, sí sabía que estaba doblando al espía más famoso del cine. Roger Moore, cuando hizo James Bond, estuvo en el máximo esplendor de su carrera. Gracias a su voz. El discurso de Blade Runner tuvo mucha más fuerza. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Lo hizo tan bien que incluso el replicante le felicitó. Dijo en una entrevista que estaba encantado con el doblaje en castellano. Y eso es un piropo enorme. Pero entre todos los personajes ha sido un león el que más le ha conmovido. Lo que decía además era tan bonito. Y la música era tan encantadora. Yo soy valiente cuando debo serlo. Después de más de 60 películas, el locutor de radio que acabó saltando al cine se tomó un descanso. Anda, alegrame el día. ¿Qué? Yo soy valiente cuando debo serlo. Ya. Gracias.